Hola amigos de Cocina Real Free, hoy vamos a preparar un postre de leches delicioso en estufa, no necesitamos horno. Vamos en una olla a fuego bajo, dos pocillos de leche descremada y agregamos una cáscara de naranja. Dejamos calentar y apagamos el fuego antes de que hierva. Buscamos una olla con tapa que quepa dentro de otra olla que también tenga tapa. En la olla más pequeña vamos a preparar un caramelo. Para el caramelo colocamos un cuarto de pocillo de agua y tres cucharadas de azúcar morena. Lo dejamos a fuego bajo, movemos un poquito el agua con el azúcar para ayudarla a disolver y luego la dejamos quieta. Hay que estar pendiente que no se queme. En el mismo pocillo que medimos la leche vamos a medir el resto de los ingredientes. Hemos colocado en la licuadora la leche tibia, le quitamos las cáscaras de naranja y vamos a agregar. Un pocillo de crema de leche, un pocillo de leche condensada, una cucharadita de esencia de vainilla, cinco huevos y doscientos gramos de queso campesino. Y licuamos todo. Mientras está el caramelo vamos a precalentar la olla más grande y gruesa a fuego bajo. Para que el caramelo no se les queme lo pueden ir mezclando en ocho suavemente mientras lo cocinan a fuego bajo con una cuchara de palo. Para saber que ya está, ustedes se fijan en el color, este color oscuro, y que ya esté espeso, que haya disminuido su tamaño. Pueden hacer lo siguiente. Untan la cuchara de palo, la dejan enfriar un poquito y pasan el dedo. Si se separa de esta manera, quiere decir que el caramelo ya está, y no se cae tampoco, no está tan líquido. Apagamos el fuego, retiramos y dejamos enfriar. Con cuidado, lo movemos un poquito para ayudarle a enfriar y para que no quede solamente en el fondo, sino también en las paredes de la casa. Ahora lo que hacemos con cuidado es colocar la olla pequeña dentro de la olla grande. Y agregamos despacio toda la mezcla que hemos licuado. Colocamos agua en la olla grande, más o menos hasta la altura de la mitad de la olla pequeña. Antes de taparlo, voy a colocar nuevamente las cáscaras de naranja para que le ayuden a espesar. Tapamos la olla pequeña. Como esta tapa tiene un huequito, yo le voy a colocar un pedazo de papel aluminio para evitar que se salga el vapor. Que quede bien tapada. Tapamos la olla grande. Y cocinamos por una hora a fuego medio bajo, sin destapar la olla. Bien, ya ha pasado una hora, apagamos el fuego y vamos a revisar cómo nos quedó la cocción del postre. Con cuidado, retiramos la primera tapa, luego retiramos la segunda y con ayuda de un tenedor largo o unas pinzas, retiramos el papel aluminio. Dejamos enfriar un ratito, después voy a colocarlo sobre un plato y con cuidado le doy la vuelta. Lo refrigeramos durante 12 horas. Ahora, yo hice un nuevo caramelo para agregarle por encima. Y listo. Que lo disfruten. Si les gustó, por favor, denle manita arriba y suscríbanse a mi canal Cocina Real Free. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!